Hoy hace 69 años murió una actriz muy joven y a pesar de su juventud y de que realmente tenía poco tiempo en el mundo artístico, ya era muy conocida y tenía una gran aceptación por el público, por su sencillez, por su belleza y porque había trabajado con uno, ya había tenido varias películas filmadas con, yo creo que el actor y cantante más conocido en México, con Pedro Infante, eran la pareja ideal. Hicieron una, dos, tres, cuatro, cinco películas. ¿Miroslao? No, la romántica. Su pareja, pareja que le chiflaba. La romántica. ¿Cómo no? Blanca Estela. Ah, Blanca Estela Pavón. Hoy, hace 69 años murió Blanca Estela Pavón Vasconcelos, que había nacido en Minatitlán, Veracruz, en 1926. Cantante, actriz de cine, pero sobre todo trabajó mucho en doblaje. Lo primero que hace es doblaje, que en esa época era muy importante, porque todas las cintas que llegaban a México no les gustaban con letreros. Preferían que se doblaran. Entonces, ella trabajó mucho en doblaje. La conocemos y la recordamos muchos como La Chorreada. O Celia, la romántica. La romántica. También hace una de cabaretos. ¿Cuál? La última, no me acuerdo. La última fue Ladronzuela, en una adaptación de la novela de Yolanda Vargas Dulce, que fue en 1949. Porque también maneja la burra, ¿no? ¿Cómo? ¿Esa no es Silvia Derbez, la de la burra? No. Era ella. Esa es la que es Estela Pavón. Y la película es Los Tres Huastecos. Es la que le tiene que decir, ¡ah, dale chulita, avanza! Y le canta. Y le canta. Aquí mi chula me burra. Y luego, pero infante, le hace segunda. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo le hace segunda? Pensé que no se iba a cantar. Le roba la canción, la media canción, se la quita y sigue él cantando. Ah, pero aquí tomándose va a ser la presentación de Pedro. Pero me sale mejor la burrita. Ella empieza a trabajar a los nueve años en una radiodifusora local. Posteriormente se inscribe en la Academia Alma Mexicana, en donde es compañera de clases de Marielena Márquez. En los años 40, el doblaje mexicano era parte fundamental del cine y empieza a tomar auge esta actividad, formándose un grupo conocido como Los Magníficos, a los cuales se integra Blanca Estela Pavón, con Guillermo Portillo Acosta, Dagoberto de Cervantes, entre otros que se fueron muy conocidos. Su belleza era muy especial y fue llamada a debutar en el cine mexicano, en la película Los Hijos del Divorcio. Posteriormente participó allá en el Rancho Chico, en la Liga de las Canciones, y en una serie radiofónica llamada Fifirafas el Valeroso, al lado del compositor y actor José Ángel Espinosa, mejor conocido como nuestro amigo Ferusquilla. Él afirmaba que había sido su novia. Aquí dice que fueron novios por un tiempo. Asciende vertiginosamente esta actriz y merece ser considerada por el director más importante de la época, Ismael Rodríguez, para desempeñar su primer papel al lado de Pedro Infante. Actuaron juntos en Cuando lloran los valientes, y ella es premiada por esa película con el Ariel de Plata como la mejor actuación. Después aparecen Vuelvenlos García, La Bien Pagada en 1948, Nosotros los Pobres. Dicen que hubo un romance entre Pedro Infante y ella, pero ella nunca lo aceptó. Ella siempre dijo que eran muy buenos amigos, excelentes amigos, y posteriormente Pedro Infante declara que fue el amor platónico de su vida, Blanca Estela Pavón. Ella estaba en Tapachula, Chiapas, por lo que después de dos días tuvo que viajar a la ciudad de Oaxaca para presentarse en el Teatro Macedonio Alcalá. De ahí retornaría a la Ciudad de México, pero el avión en que viajaba sufrió un desperfecto que lo mantuvo en tierra. Pero como a ella le urgía, iba acompañada de su padre. Como a ella le urgía llegar a la capital, convencieron a un matrimonio que le cediera sus lugares en el avión DC-3, propiedad de Mexicana de Aviación, y que despegó a las 12.40 horas de Oaxaca. Ya próximos a la ciudad, el piloto establece contacto con la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México y señaló que estaban volando por contacto. Acabamos de pasar por Puebla. Se puede ver el volcán Popocatépetl bajo nosotros. Tenemos graves problemas de visibilidad y turbulencias severas. Al final terminó con una frase diciendo volamos a 1.300 pies y eso fue todo. La aeronave debía arribar a la una y media, pero horas después las autoridades emitieron un boletín en el cual manifestaban que el avión se encontraba desaparecido y probablemente se había desplomado. Héctor nos ha platicado en varias ocasiones que Pedro Infante fue el primero en organizarse y acudir a tratar de rescatar. Dicen que el cuerpo de ella y de su papá estaban juntos entre los restos del avión y estaba en verdad muy dolido Pedro Infante por la pérdida de su compañera cinematográfica. Pero creo que era Jorge el que mueve un montón de cosas para mandar gente. Manda a Ferrusquilla. Y traen jeeps y todo porque el primero que baja es un campesino, creo, y les avisa. Aquí fue. Yo lo vi, ellos no sabían dónde había sido el avionazo. Hasta que alguien baja, creo que de Ameca, Acautla, ¿cómo se llama? El último poblado, un poblado que está por ahí y baja un campesino y les dice, pues aquí fue, porque ellos no sabían dónde había sido el accidente. Estaba disperso. Exacto. En una enorme extensión. Y los cadáveres estaban, el golpe les había arrebatado todo. Llegados. Ropa, zapatos, todo. Maletas, habían dicho que era un tiradero. Y solo se podía llegar, creo que a caballo. Y ahora del excélsior fue don Gustavo Durán de Huerta. Están unas fotos impresionantes del sitio y de la llegada de Pedro Infante, que iba vestido como del oeste. Y los cadáveres envueltos. Sí, los iban bajando. Los iban bajando. Así era como los estaban bajando los cuerpos que rescataban. Y ahora hace poquito alguien rescató la última participación que tuvo en la W. Antes de irse dijo, no tardo, voy a Oaxaca y no sé qué y regreso. Y su última canción que canta ahí. Ay, Dios, Dios me perdone o algo así. Que Dios me perdone. Es que ya trabajaba mucho en todos los medios, no solo cine, sino teatro, radio, el doblaje. Oye, a los 23 años sí tenía actividades como si ya hubieran pasado 20 más. Y que Dios me perdone si mi pensamiento solo encuentra en los sueños otra mentira. Esta es la canción que mencionaba Manelik, que interpretó en la XCW. La última canción que cantó en su vida en un medio de comunicación. Y después de esto dijo, no me tardo, regreso pronto. Va a ser un viaje breve. Que Dios me perdone, se llama la canción. Y la voz fue de Blanca Estela Pavón. Margarita Portugués González de Neocalpan tiene 67 años. Mi abuelita me contaba que donde cayó el avión de Blanca Estela Pavón fue muy cerca de nuestro pueblo natal, San Miguel a Tlautla. En ese momento había bastante movimiento porque justamente el 29 de septiembre se celebra la fiesta del pueblo de San Miguel. Nos dijeron los padres que rezáramos para que encontraran el cuerpo de Blanca Estela, ya que no aparecía. De otro modo, se iba a suspender la fiesta del pueblo. Estaba tomada la iglesia, la presidencia municipal, en fin, todo invadido por el equipo de rescatistas. Pero justo un día antes, el 28 de septiembre, apareció su cuerpo. ¿Dos días tardaron en rescatar los cuerpos? Bueno, mientras llegaron, pero rescataron todos el mismo día. No es que andaban. cubrieron toda la zona y encontraron los cadáveres. ¿Cómo se llama ahí Pico del Fraile? No, no, no. No. Es en la Mecameca, por acá. Más bien es de este lado. Autla, Acautla. A Tlautla. Eso. San Miguel a Tlautla. Eso, eso. Así es. Y es el último poblado. De ahí bajó un campesino que dijo, aquí están, pero bajó el campesino, imagínense. Bajó en su burro hasta Mecameca. En la Mecameca avisó. Todos se movieron hacia allá. Estamos hablando de hace, cuando de ir de aquí a Mecameca llevaba dos horas y media. Tres, probablemente. 69 años. Y entonces llevaron hasta un jeep, porque no eran muy populares, para poder llegar más lejos y de todos modos no podían. Había que subir en puro cuadrúpedo. Desde Ticomán, Sara Gaviño, Valencia, 75 años. Aquí en Ticomán, en Río de los Remedios, hay un caminito donde la burra se echa. Y Pedro Infante decidió grabar ahí porque era muy bonito. Un pueblito muy bello. Pero, además, los estudios Tepeyac estaban muy cerca y nos quedábamos a escuchar cómo cantaba y a ver cómo grababan. Buenos días, Radio Centro. Entonces no se grababa, se filmaba. Sí, se filmaba. Y le escogían por cercanía. Pedro Infante ya lo llamaban cuando estaba escogido. Todo el lugar. Y además él tenía a su mamá ahí, tenía donde vivir cerca de los estudios Tepeyac. Entonces era el centro, pues, gravitatorio del cine. Nacional. Además, toda esa zona no estaba poblada como está ahora. Había muchos parajes. El Río de los Remedios era cristalino. Yo lo llegué a ver. Yo también recuerdo que me llevaban de niña y sí. Era un río donde podías ver perfectamente las piedritas y... En el fondo. Pececitos. Y un tipo que está presumiendo que no nomás Cristo, que él también caminó sobre las aguas. Y le dijeron, pues, sí, del Río de los Remedios. Qué chiste. Así decontaminado. Sí, ahora sí. Pero hace 60 años, un poco más, ¿verdad? Sí. Estaban todavía las aguas limpias. Porque era un paseo dominical, yo me acuerdo. Que nos llevaban a dar la vuelta por allá. Cuando los realistas y los insurgentes... No tanto, Tomás, no tanto. Se peleaban... Más o menos, Tomás, de la época. Se peleaban las... Bueno, las advocaciones de la Virgen. La de los Remedios y la de Guadalupe. Y casi siempre ganaba la de Guadalupe.